Cabrera, la gente de Nueva York, Juanito Lai, vámonos a la pista, vamos a iniciar, a comenzar la música. Vamos a agarrar pareja, aquí iniciamos, aquí comenzamos la música, el sabor del Miguelón. Vámonos y que venga el sabor, ahora el bajo, Juanito Lai, el ente cachondo, Nueva York, con el sonido. El sonido, el sonido, el sonido, máster que toca chido. 3x3, 9, Barrio 4, la B, H, Nadie las mueve, el Pope, Chino, Chico Scooby, Sip, Mafia, Rocker Gato, Jujú, el Monche Big Boy, Vincent Junior Pancho. Toda la 4 presente, con el sonido. Vámonos a bailar, una danza, pero una danza mexicana. Dale, dale, ahora. En el corazón, en la mente, no se miente, maldito Spider Chicano. Hasta la muerte, por siempre en la 1, 8, 7, Barrio, Sagrado, que tranza, como ese cachete, yo, un gris. Chicano de Brooklyn, con el sonido. Chicano de Brooklyn, con el sonido. Puro cachondote El famoso Piñatas Puro pinche Sánchez De corazón Hasta que se lo lleve la calada Ya llegó La Claudia, la Claudia, la Claudia 100% más Lo dice Famosísimo Toluca Santa María Sacatepe Todo el barrio loco Juguete Ese cristano Jessy Ya llegó La Jessy, la Jessy, la Jessy Y el gitano Siempre, siempre Ahora estamos La familia Ramírez Saca TV Para Sonia Agüehuetit la presente Tú me sigues Yo te sigo Desde Tlaxcala, México El canal DJ Gus DJ Cabrera La familia Linares La familia Cabrera Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Maestro Que toca chido Ahora el bajo Que sale Soy mexicano Lo digo con orgullo Y no con miedo Soy huachicano Representando mi bandera Maldito Slider 1-8-7 Brooklyn Barrio Ega para el John Cholo Gallete El Cris Ya presentes con el Miguelón Juanito Live Juanito Live La Champa Manía Desde la Urbe de Hierro, New York Desde la Urbe de Hierro, New York La Scala, México Oye Llegó el lente cachono Juanito y el pueblo Y el piñata Con el sonido Como manata En barrio Echale el sabor Y otra vez Entre balazos y putazos Algún día Moriré Pero eso nunca va a pasar Mi plazo Te lo llevas a la tumba Te lo llevaré Paquito Spider Chicano de corazón El Cholo Gallete El Cholo Gris Hasta la muerte 1-8-6-7 Brooklyn Barrio Riffando y controlando De pranza Regalo, regalito Saludo para todos mis carnalitos Todo el barrio loco El Cogote Caballo El Cepocho Esa Roña Cufín El famoso Toluga Cocha en la banda Todo el barrio loco De Zacateca en Puebla Los originales Para el chulo Inimparables Silencio Tres por tres Tres por tres nueve Tres por tres nueve Guachicanos Nadie los mueve Maldito muerto Tres por tres nueve Maldito muerto El famoso Piñata Maldito muerto Maldito muerto Estamos iniciando con sabor Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas Que por dentro